Me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad. Y le deseo al doctor Gower que le vaya muy bien. Lo vi ayer en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura, de ingeniería, lo felicité y estamos trabajando de manera coordinada, desde luego con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos. La UNAM está contribuyendo en apoyar al gobierno en la elaboración de proyectos, tanto el Instituto de Ingeniería como la Facultad de Arquitectura y otras instituciones de la UNAM. ¡Gracias!